Número 8. La fama del apellido Kardashian. El caso O.J. Simpson. Antes de que Keeping Up With The Kardashian se convirtiera en el programa más amado y con mayor rating de Estados Unidos, décadas antes de que las curvas de Kim Kardashian fueran el ideal de belleza de millones de chicas, y mucho antes que Kylie Jenner apareciera en la portada de la revista Forbes, el apellido Kardashian no representaba ni glamour ni belleza. En realidad, este surgió gracias al abogado Robert Kardashian que junto a Chris Hoekton tuvo cuatro hijos, Kim, Khloe, Kourtney y Rob. Este hombre gozaba de un gran renombre por resolver los problemas legales más complicados de algunas celebridades. Sin embargo, el caso que le dio mayor fama fue justamente el más mediático de toda América. El caso O.J. Simpson, estrella de fútbol americano que en 1994 fue acusado por el brutal asesinato de su esposa Nicole Brown y de su amigo Ronald Goldman. La noticia dejó en shock a la familia Kardashian, quienes tuvieron una cercana amistad tanto con el supuesto asesino como con la víctima. Robert, por su parte, se convirtió en uno de los abogados defensores de O.J. Simpson, y tras un año de una incansable batalla legal, el exjugador fue declarado inocente a pesar de toda la evidencia en su contra. Chris se había separado de Robert años antes del polémico juicio, pero al ser la exesposa de Robert Kardashian se ganó algunos titulares en la prensa. Fue así como este apellido adquirió fama y al parecer esta terrible experiencia sirvió a la futura matriarca del clan Kardashian-Jenner para darse cuenta que el escándalo y la polémica eran la fórmula secreta para el éxito mediático. Algo que, claro, aprovecharía años después. Número 7. Chris y Bruce Jenner ganando fama juntos. Sin la fortuna de su ex marido y con cuatro hijos a los cuales mantener, Chris se vio sumergida en la ruina total y estaba desesperada por hacerse de su propio dinero. Afortunadamente, mientras el divorcio seguía en trámite, conoció a Bruce Jenner, ex atleta y celebridad de la pantalla chica en Estados Unidos. Bruce fue considerado héroe nacional en 1976 tras obtener el oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal y además tenía una insaciable sed de fama, por lo que ambos se entendieron perfectamente. Pronto se casaron y del feliz matrimonio nacieron dos pequeñas más, Kendall y Kylie Jenner. Con Chris como su esposa y manager, la carrera de Bruce despegó y pronto la familia Kardashian-Jenner comenzó a hacerse de mayor fama y renombre a través de apariciones en revistas, alfombras rojas y todo gracias a las participaciones de Bruce Jenner en películas y series. Sin embargo, su popularidad aumentaría muchísimos años después gracias a una de las hermanas Kardashian. Antes de ser famosa, Kim Kardashian era la modista y asistente personal de la socialité y millonaria Paris Hilton. No era raro que los paparazzis las captaran paseando juntas, yendo de compras a los mejores centros comerciales, así como asistiendo a las fiestas más exclusivas con famosos de Hollywood. Esto le ayudó a Kim a conocer a grandes celebridades y fue así, rodeada de tanta gente importante, como muchos comenzaron a notar a esta bella mujer. Pero la fama para Kim llegó en el año 2006 debido a un fuerte escándalo, mismo que cambió el concepto de fama y glamour de toda una generación. Resulta que una productora de cintas para adultos difundió un polémico video íntimo. En este se veía a Kim con un atuendo provocador teniendo relaciones con el famoso rapero Ray J, quien fue su novio durante algunos años. El internet estalló y el escándalo fue tal que se convirtió en el video íntimo de celebridades más reproducido de la historia. Pero la fama adquirida por dicha polémica fue solo la punta del iceberg, pues este error le trajo a la familia Kardashian 5 millones de dólares tras una demanda a la productora que difundió el video. Este fue el comienzo del imperio más mediático de todo el mundo. Número 5. Keeping up with the Kardashians. Después del polémico video íntimo de Kim, su madre Kris Jenner supo sacar lo mejor de la situación y actuando como manager de la familia, logró vender al canal E! Entertainment el reality show Keeping up with the Kardashians, mismo que deja al descubierto la vida de cada integrante del clan Kardashian Jenner. El programa tuvo tanto éxito que las ganancias y la popularidad de la familia se dispararon hasta alcanzar cifras millonarias. Sin duda, se toparon con una verdadera mina de oro, pues con el tiempo estas sensuales mujeres se fueron ganando el cariño y la admiración de la gente. Una vez en la cima, han sabido explotar esa credibilidad y fama adentrándose al mundo de la moda y la industria de la belleza. Actualmente, cada temporada de la serie está valuada en 10 millones de dólares y hoy las Kardashians son tan amadas e influyentes en el mundo que algo tan sencillo como un cambio de look impone moda y crea tendencias en redes sociales. Número 4. Kim Kardashian convirtió sus bodas en un negocio familiar. Kim se ha casado tres veces y actualmente es esposa del rapero Kanye West. Pero sin duda, su segunda boda resultó ser un jugoso negocio. En 2011, Kim Kardashian se casó con el jugador de básquetbol Chris Humphreys y su matrimonio trajo ganancias millonarias a la feliz novia. Diversos medios estiman que la familia Kardashian obtuvo casi 18 millones de dólares solo por dar el sí a Humphreys, ya que antes de la boda, la familia vendió la cobertura exclusiva a las revistas más importantes del espectáculo. Destacando además que la ceremonia fue transmitida únicamente en el canal E! Entertainment en un programa especial producido por la misma familia Kardashian, por lo cual obtuvieron el rating más alto de todo el año. Sin embargo, 72 días después del gran evento, Kim pidió el divorcio, convirtiendo esta boda no solo en una de las más caras y lujosas de la historia, sino en el matrimonio más corto entre los famosos. Pero eso sí, esos millones se quedaron bien guardados en su cuenta de banco. Número 3. Los negocios millonarios de Kim, Khloe y Kourtney. Con su belleza ganaron fama, pero son los escándalos y las polémicas las que mantienen a su público enganchado a sus excéntricas vidas millonarias. Estas guapas mujeres han descubierto la estrategia de publicidad perfecta, pues utilizan su programa para lanzar sus propios productos y anunciar sus marcas sin pagar por comerciales en televisión, misma razón por la que son buscadas por grandes marcas y campañas internacionales. Un gran ejemplo de ello es Kim Kardashian, quien además de haber posado para la revista del Conejito, ha hecho diversas campañas de ropa, perfumes y maquillaje, pero hoy maneja su propia línea de ropa Kardashian Collection, además de ser la actual productora del reality show de la familia. También es dueña de KKW Cosmetics, su línea de maquillaje, y además cuenta con exitosas tiendas en línea como Kimoji. Sin duda Kim es toda una empresaria que ahora posee una fortuna de 175 millones de dólares. Khloe Kardashian también tiene su propio programa de televisión, donde todo el mundo fue testigo de su gran transformación. Antes era vista como el patito feo de las hermanas, sin embargo, ahora es considerada una hermosa e importante modelo fitness. Khloe también es una gran empresaria y creó Good American Jeans, su propia marca de pantalones. Su fortuna asciende nada más y nada menos que a los 40 millones de dólares. Kourtney es la mayor de las hermanas. Antes de la fama, hizo una carrera en la Universidad de Arizona. Gracias al programa Keeping Up With The Kardashians, esta guapa mujer dio a conocer su boutique Dash, y con ello logró catapultarse a la fama y convertirse en un ícono de la moda al igual que sus hermanas. Actualmente cuenta con un patrimonio de 35 millones de dólares, mismo que ha hecho gracias a la publicidad que ofrece a importantes marcas en sus redes sociales. Número 2. Kendall y Kylie. Fama gracias a las redes sociales. No cabe duda que las redes sociales han ayudado a estas chicas a convertirse en las grandes celebridades que son hoy en día. Un gran ejemplo es Kendall Jenner, quien hoy es la modelo mejor pagada del mundo, pues gana 22 millones de dólares al año desfilando en las pasarelas más importantes. Desde que despegó su carrera como modelo, ha trabajado para marcas como Valenciaga, Stay Lauder y Victoria's Secret. Tiene tanta influencia en Instagram que sus atuendos marcan tendencias. Pero el más grande ejemplo de éxito en redes sociales es Kylie Jenner, quien es la imagen de importantes marcas como Puma. Sin duda, su éxito más grande ha sido el lanzamiento de su línea de productos de belleza a través de Instagram. A tan solo tres años del nacimiento de Kylie Cosmetics, la más pequeña de la dinastía Kardashian, ha conseguido una fortuna de 900 millones de dólares, y de acuerdo a Forbes, podría quitarle el trono a Mark Zuckerberg como la millonaria más joven de la historia. Número 1. La cabeza de la familia. No podemos olvidarnos de la mujer que ha convertido todo escándalo en fama. Nos referimos a la matriarca de la familia, Kris Jenner. La manager y madre de las Kardashian ha sido un verdadero genio para los negocios y ha impulsado a sus hijas a convertirse en exitosas modelos y empresarias. Pero todo ese trabajo no es gratis, pues ella gana el 10% de todo lo que sus hijas generan. Así que actualmente posee una fortuna de unos 60 millones de dólares. Sin ella, la historia del apellido Kardashian hubiera sido muy distinta. Tras ver toda la complicada vida y el ascenso a la fama de estas hermosas mujeres, podemos decir una cosa. La clave del éxito de estas empresarias es su habilidad para ser amadas, admiradas y convertir cada cosa que sucede en sus vidas en dinero. Ellas han sabido aprovechar la necesidad de la gente de tener ídolos, de admirar la belleza y de ver el drama ajeno como entretenimiento. Y por supuesto, no podemos decir que no tienen talento, porque sin duda lo tienen y por ello son las mujeres más hermosas e influyentes del mundo entero. ¿Y tú qué opinas de esta polémica y millonaria familia? Yo soy Tavo Betancourt. Yo soy Tavo Betancourt.